Soy muy linda pa' estar llorando por un mobo que te hizo solo pa' la ocasión Te mereces más, vales mucho más Por eso se viste y salió, se puso un conjunto nuevo que con él usó Y dejó, porque los trago ganó Y ahora es culpa del alcohol, terminó en mi habitación Solo la luna nos vio, es un secreto entre los dos Pero, pero, no lo olvidaste, eh Ese vacío lo llenaste, eh Pensó que te tendría por toda la vida, pero te cansaste, eh Ahora no para de llamarte, eh Pero ese número borraste, eh Dile que tienes a otro que te hace sentir eso que no sentías antes, eh Llenante el ropero, esa me encuentra de inversiones Cuál de todos los doce, por que a bote dio ese abdomen Me mereces culito, te haces uno de campeones Todos tus problemas tengo cuatro soluciones Chingar, beber, fumar y volver a chingar Hacértelo, beber y fumar Hacértelo, dígame más Ya supiste Ese bobo toca olvidarte que pa' ti soy mejor Es que cerca de tu piel todo cambia de color Es que tú eres esa que puede calmar el dolor Y te mereces mal Y ahora pero no lo olvidaste, eh Ese vacío lo llenaste, eh Pensó que te tendría por toda la vida, pero te cansaste, eh Ahora no para de llamarte, eh Pero ese número borraste, eh Dile que tienes a otro que te hace sentir eso que no sentías antes, eh Él te tenía como el trip para mí, eh Son la protagonista del film Siempre buscando por qué discutir Y yo preguntando si vas a venir Elige las prendas que quieras Vámonos para París Que aunque odies tanto a la espera Una fila entera así es por verte a ti Pero pero no lo olvidaste, eh Ese vacío lo llenaste, eh Pensó que te tendría por toda la vida, pero te cansaste Ahora el bobo va a buscarte, ya Y conmigo va a encontrarte, eh Dile que tienes a otro que te hace sentir eso que no sentías antes Estás escuchando Tommy DJ Ok